Yo creo que sí, porque el campo de participación de los estudiantes era, por lo menos de la visión que yo tengo ahora, era mucho más amplio. Había una preocupación indudablemente por los problemas académicos, por la carrera universitaria, pero también había una gran preocupación por la política nacional y también internacional. De modo que era necesario además, en el caso que yo fui delegada del pedagógico a la Federación de Estudiantes, me exigía estar muy al día en los acontecimientos que ocurrían en la política nacional e internacional. Porque yo he sostenido que la FES era un centro de actividad cultural, política y social, porque nosotros teníamos innumerables actividades y que en realidad uno podía pasar días enteros preocupado. También había bastante preocupación por los conflictos, las huelgas. Y en la FES, además de participar en las reuniones, de ser un poco, como diríamos hoy, vocera de escuchar, participar en las reuniones de la FES, debía llevar esos acuerdos y las discusiones que se producían en la Federación de Estudiantes, llevarlas al pedagógico para allí en las asambleas que se realizaban periódicamente, uno debía dar cuenta de los acuerdos, informes, discusiones, etcétera, que se producían en la FES. Además, yo creo que tuve mucha suerte en toda mi actividad, incluso desde la enseñanza secundaria, de haber participado con gente muy importante, muy destacada, muy inteligente, muy estudiosa. Y eso me ocurrió también en la Federación de Estudiantes y cuando más ya me incorporé más de lleno a la actividad política en la Brigada Universitaria Socialista. La verdad que los dirigentes en la Federación de Estudiantes eran verdaderas lumbreras. Uno, cuando recién llegaba, quedaba deslumbrada de la oratoria que tenían, del lenguaje que utilizaban y de los puntos de vista muy convincentes que expresaban, de tal manera que era una verdadera escuela y que al comienzo, un poco, por lo menos a mí, que era un poco tímida, me inhibía de hablar o de ser oradora o de expresar algún punto de vista porque podía hacer el ridículo, lo que es muy terrible cuando uno es joven. Bueno, entonces yo creo que en ese aspecto fue una etapa en que había gente muy interesante, muy preocupada de los temas de la época y que, bueno, con ellos compartían. La participación en la fecha era, bueno, obviamente no masiva, pero yo creo que diría a lo mejor mucho más que la de hoy y había escuelas que se destacaban por su participación como la escuela de Derecho, la escuela de Economía y las escuelas de Servicio Social. Bueno, además del pedagógico, que siempre ha sido un centro de la política.